Este dinero ¡Ahí está! ¡Carrera! ¡Carrera! ¡Vamos a ver la repetición! Es también de la colonia para calar el potillo y para darle victoria En un carril de placeros le gana una alazana Aunque traía mucho nombre, pero patas le faltaban Así ganó el infiernito aún con toda su la...